Aún no baja la euforia por el partido de las semifinales de México en el Mundial Sub-17 y la mente ya está en la final. No podía ser diferente. Las chicas del combinado nacional han logrado unir a los fanáticos con su fútbol, la historia que están escribiendo en Uruguay es simplemente en fantástica y el próximo sábado pueden cerrar con broche de oro un torneo que quedará por siempre en el recuerdo. Tras derrotar a Canadá, ahora México se verá las caras con España para definir a la selección campeona del Mundial Sub-17 Uruguay 2018. El encuentro está programado para el sábado primero de diciembre a las 16 horas centro de México, por lo que parece que millones de mexicanos estarán frente al televisor apoyando a las chicas. El partido será transmitido por TDN. El camino para las mexicanas no ha sido sencillo. Un empate ante Sudáfrica en su debut atrajo muy pronto nubes negras, pero un inesperado triunfo ante Brasil regresó la ilusión y marcó el inicio de la hazaña que se está viviendo. Su pase a cuartos de final se sentenció con un empate ante Japón. Ya en rondas de KO el primer sinodal fue Gana, combinado que llevó al extremo a las jugadoras del tri. En dos ocasiones las africanas se fueron adelante en el marcador, pero México supo reaccionar a tiempo y terminó ganando en penales, logrando un histórico pase a semifinales donde derrotó a Canadá. Ninguna selección femenil en un mundial, de cualquier categoría, había conseguido esto. Así de grande es la hazaña. El último juego será ante España, un conjunto que no ha perdido en el torneo y que solo ante Corea, en cuartos de final, tuvo complicaciones, al punto de irse a la definición por penales. Su rival en las semifinales fue Nueva Zelanda, al que derrotó 2 a 0, por lo que para la final sin duda luce más sólido, aunque las mexicanas ya demostraron que para ellas no hay imposibles. El sábado 1 de diciembre de 2018 será el día en el que el fútbol mexicano volverá a vivir un suceso histórico. No queda más que disfrutarlo.